¿Qué tal propicios días? Bienvenidos a este ricocito del canal en el que os cuento un poquito la historia, las curiosidades, estos datos que no mucha gente conoce detrás de los grandes hits, cómo se crearon, información poco conocida, curiosa muchas veces y que yo recopilo porque la considero interesante para todos vosotros. Y en esta ocasión, septiembre de 2021, se cumplen 30 años desde la primera vez que el mundo conoció, que el mundo escuchó por primera vez el grandísimo hit atemporal, espectacular e increíble que todo el mundo conoce de Rotsala, Everybody is free to feel good. Bueno, pues contemos qué pasó, de dónde viene Rotsala antes de que en 1991 todo el mundo la conociera. Rotsala es reconocida como de Zimbabue, aunque nació en Zambia en 1964, donde ya con 14 años estaba cantando en clubes, en todo tipo de eventos, incluso estuvo en un show en televisión para niños, en Zambia vivía con su madre y con su padrastro, a quien ella culpa, entre comillas, de ser quien impulsó su carrera artística, el que le dijo que tenía que luchar si quería ser cantante, le animó, aseguró su pasión. Y ya con 18 años se fue a vivir a Zimbabue, donde pudo conocer, tuvo la oportunidad de conocer a su padre biológico, que que caprichoso es el destino, también era cantante. Allí se convirtió en la cantante principal de varias bandas, con las que, por cierto, obtuvo 5 números 1 en Zimbabue, algo que ya hacía presagiar que la carrera artística de Rotsala iba hacia arriba y no estaba precisamente cerca de tocar techo. Y efectivamente así fue. Con 24 años, en 1988, se marcha a Londres en busca del éxito internacional, junto con un productor británico que la vio en televisión y le propuso intentarlo. Un año después, en 1989, graba un álbum llamado Spirit of Africa, junto a Band of Gypsies, que estaba formado a su vez por Nigel Swarmstone y Tim Cox, los que serían sus productores desde entonces. Pero este álbum se lanzó solamente en algunos países del sur de África. A partir de entonces, durísimo trabajo enviando a un montón de discográficas importantes que rechazaban los trabajos de Rotsala. Fueron momentos muy duros para ella. Y un año más tarde, en el año 90, se introduce ya en la música de club con Born to Love Ya. Bueno, tuvo su cierto éxito. Hasta que un año después, en septiembre de 1991, como contábamos, llega por fin su segundo single llamado Everybody's Free to Feel Good. Por supuesto, ya lo sabéis de sobra, se convirtió en éxito en todo el mundo, puso en el punto de mira a Rotsala, que todo el mundo decía, pero ¿de dónde ha salido esta chica, no? ¡Qué gran talento! Pues efectivamente, número uno en el Reino Unido, número uno en Estados Unidos, número dos en España, Bélgica, Canadá, Países Bajos, bueno, muchísimos otros países, top 10 incluido Zimbabue, claro. Y por supuesto, esto le lleva a actuar en todos los países del mundo, en televisiones, en radios, etc. Ya se vuelve una cara conocida. Hay que decir que ese verano del 91, justo unos meses antes de que saliera en septiembre, ya se estaba pinchando el tema, se cuenta en Ibiza y en Mallorca, y era como uno de los himnos referente a la libertad, claro. El track se grabó en Londres, en un sótano del estudio Peer Music, que es como se llamaba, y cuenta Rotsala que tuvo que cantar el estribillo, el coro, muchísimas veces hasta que a todos les gustó. Al parecer al productor Nigel Swanston trataba de imponerle cómo debía cantar, y Rotsala era una tía con su personalidad que decía que quería llevarse a su terreno la canción, ¿no? Hasta que estuvieron de acuerdo los dos. Quizá esto fue la clave del éxito. Una de las curiosidades es que el tema no se licenció en Estados Unidos, no salió a la venta hasta el año siguiente, hasta 1992, donde hubo una guerra de ofertas, todas las discográficas querían el tema, y después de poder elegir, esto siempre muy bien para el artista, pues tras esta guerra de ofertas, pues Epic Records es que finalmente lanzó el tema, que por cierto, decidieron poner una portada diferente, e incluso regrabaron el videoclip que ya existía, decidieron hacer otra versión, otro videoclip para la canción. A partir de entonces, ¿qué pasó? Pues un año después, en el año 92, firma por Sony Records, que le abre las puertas a un montón de cosas. Entre ellas, quizá la más importante, ella misma ha dicho que es lo más importante que le ha pasado en su carrera, que es que Michael Jackson eligió a Rotsala personalmente para abrir los conciertos de su tour por Europa de Dangerous. Estamos hablando de que este álbum Dangerous era seguramente uno de los años de la cima de la carrera de Michael Jackson, y en este álbum Dangerous estaban Black or White, Heal the World, In the Closet, Remember the Time, bueno, grandísimos éxitos. Estamos hablando de que todos los conciertos que hizo Rotsala como telonera de Michael Jackson eran aforos siempre superiores a 70.000 personas. ¡Ojo! Ese mismo año, 1992, continúa evolucionando su carrera porque viene su segundo gran hit, Are You Ready To Fly? Seguro que conocéis todos también. ¿Are you ready to fly? Pocos años después, en 1994, conoció al hombre de su vida con quien se casó en el año 97 y después vinieron unos cuantos álbumes, en concreto tres más, 1995, Look No Further, 1998, Coming Home y ya en 2009, Brand New Version, este ya más enfocado a la música jazz y soul y por supuesto unos cuantos álbumes más recopilatorios de grandes éxitos de ediciones especiales y todas estas cosas que se suelen hacer, que también ha ido sacando a lo largo de los años. Aún hoy sigue cantando, sigue creando música y por supuesto cantando estos grandes hits de hace tres décadas ya, ojo, tres décadas han pasado, en multitud de eventos que recuerdan esta música de los 90 y demás. Incluso en diciembre de 2020, en una entrevista comentaba que estaba trabajando para sacar un nuevo álbum en 2021, que todavía no ha visto la luz, pero quién sabe si está a puntito. Así es como llegó Rosala desde Zambia para todo el mundo, a llegar a ser una estrella absolutamente a nivel mundial. Una artista enorme, Rosala, incluso a día de hoy con inquietudes, está aprendiendo a tocar el piano con 57 años, formándose como actriz en 2001, por cierto se graduó como terapeuta de belleza. Quienes la conocen además dicen que es una bellísima persona, muy bondadosa y humilde, algo que puedo corroborar después de haber visto multitud de entrevistas, es algo que desprende y que sigue predicando el amor y la libertad, como cantaba en ese tema Everybody's Free, que hoy hemos repasado, y que ha sido un gustazo conocer cómo se fraguó de toda esta historia, de uno de los temas más importantes, sin ninguna duda, de la música electrónica, yo creo, de la historia. Un beso, volveremos. Un beso, volveremos.